Las fuerzas de seguridad venezolanas han encontrado el helicóptero secuestrado de la policía científica que apareció el miércoles en los cielos de Caracas y que sobrevoló, disparó y lanzó granadas contra el Tribunal Supremo y el Ministerio del Interior. Ahora Venezuela va a la captura del piloto Óscar Pérez, comisario, inspector de la policía científica, paracaidista, buzo de combate e incluso actor. El gobierno de Caracas ha emitido una orden de captura internacional y ha desplegado por el país a miembros del ejército para tratar de localizarlo. Las autoridades dicen que el objetivo de Pérez era elevar la escalada golpista y la espiral de violencia de la oposición venezolana, a la que acusa de mantener un silencio cómplice ante estos hechos. Mientras tanto, un joven de 18 años tiroteado en el este del país se convertía en la víctima mortal número 78 de las protestas antigubernamentales que duran ya meses.